En este momento hay más de 400 mil objetos espaciales girando alrededor de nuestra atmósfera llamados basura espacial. Esto nos genera dos problemas principales en la Tierra. En primer lugar sería el mismo nivel de la atmósfera, esto dificulta la exploración espacial ya que aumenta el riesgo de colisiones entre objetos allá. En segundo lugar estos objetos generan mucha interferencia y podría llegar a obstruir las señales que utilizamos diariamente. Somos un equipo de más de 30 alumnos que pertenecemos tanto a UP Campus Aguascalientes como a Campus Ciudad de México. Pertenecemos a diversas carreras desde ingeniería, comunicación y derecho hasta finanzas, negocios internacionales y pedagogía. Actualmente contamos con el apoyo académico y técnico de profesores de la Universidad Panamericana, del Space Proportion Lab del MIT, de la Agencia Espacial Mexicana y recientemente del Jet Proportion Lab de la NASA. Misión Colibri se caracteriza por ser un proyecto desarrollado por mentes mexicanas, como lo son alumnos, profesores y especializados en el tema. Necesitamos que cada vez más se sumen aliados, personas y empresas, porque la inversión que se requiere es tan grande como su valor científico. ¿Tú puedes ser parte de Misión Colibri? ¡Soy Misión Colibri!